Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que pierdas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy sembrando que me he vuelto un poco loco Y cuidado tú me vuelves, yo te he estado un poco loco Tu mente te despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza vuelvas, todo es un poco loco ¿Cómo eres un poco loco, comedia de esa acuerda? ¿Cómo eres un poco loco, comedia de esa acuerda? Hola amigos, ahora sí pasamos a explicar todos los puntos necesarios para poder resolver esta canción. Para comenzar vamos a resolver el intro de la canción. En la mano derecha puedes usar la púa o si no usar la uña en vez de púa, como lo hago yo. Y comenzamos aquí en la cuarta cuerda. En la primera parte nuevamente. Pero en la mano derecha vamos a aplicar el muting. Moldemos aquí las cuerdas y tocamos así. Y ahora vamos a pasar a la parte del rasgueo de la guitarra. Colocamos el primer acorde y hacemos primero un apagado, luego una bajada con tres dedos, pulgar para arriba, otro apagado y pulgar para arriba. El ritmo en el que tienes que hacer estos movimientos es este. Y en algunas partes de la canción se usa el rasgueo de trémolo. que es el dedo meñique para abajo, índice para abajo y pulgar para arriba. Ok amigos y no olviden que tenemos los pdf de todos los compilados de las canciones en nuestro sitio web. Suerte.